Y estoy muy agradecido de todos los amigos y colegas que nos han ayudado también en la difusión al Consulado General Perú, al colectivo Sudaca y como también a la TDEUR y como también a las demás instituciones que nos han apoyado con el oficio que es Raíces Latinas, en la Casa de Productos Latinos de Bruselas y como también el Mundo Latino de la Tienda de Productos Latinos de aquí de Amberes. Bueno, el Grupo Cultural Brisa del Sol nace con el apoyo de todos mis colegas que fueron los transmisores para que este grupo comience a caminar y gracias a ellos les debo este gran homenaje a las madres que sin ellos tal vez no hubiese sido posible el evento. Y el objetivo es de seguir trabajando en la difusión del floreclore latinoamericano, no solamente peruano, porque hoy en día el floreclore de Latinoamérica se está perdiendo. Entonces yo como difusor y cultor del floreclore latinoamericano, más que todo el Perú, estoy muy llano de trabajar y seguir trabajando por la niñez, por la juventud y como también por las personas mayores que ya han perdido mucho la costumbre de aquí en este país, Bélgica. Entonces yo como difusor quiero rescatar lo que hoy en día se está perdiendo. Bélgica. 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 y ¡Gracias!